Este es un poema que un joven latinoamericano, culto por supuesto, universitario, podría recibir algún tipo de, en el plano de la agricultura, le está dando información. Sí, sí, de los productos que se pueden cultivar, que tienen mercado. Habla incluso de los diferentes climas que se pueden, que hay en Latinoamérica y que casi cualquier producto puede ser. Y si usted no quiere trabajar, ¿qué beneficio tiene América con relación, a diferencia de otros países, qué pasa con algunos frutos como el plátano? Que no hay ni que cuidarlo, que se da solo. Claro, él no habla de que seamos perezosos, hay que trabajar, pero tenemos una tierra que realmente es tan pródiga, que aunque trabaje lo mínimo, ya va a salir el producto. Hasta nos favorece, como les dije, la geografía favorece, porque hay países que la geografía nos favorece, pero nosotros nos favorecemos. Tenemos esa tierra pródiga. Entonces ese es un tema que nos dijo Oscar, ¿no? ¿Cuál fue el otro Oscar que dijiste? No, nada más dijiste. ¿Cómo era? Te dijiste tres, el del campo fue el otro. Ah, el de ir a trabajar. El de ir, el de, ajá, la exhortación de ir a trabajar los campos, porque hay una parte que dice, casi, casi como, si quieres ser feliz, ve a trabajar la tierra y duerme cansado. Es, en la cienci... línea 165. Dice, ir a costar la suerte campesina, la regalada paz, que ni rencores al labrador, ni envidias a Sibara, la cama que mullida le preparan, el contento, el trabajo, el aire puro. Sí, ya esa parte moral este viene ahí. Muy bien, entonces, o sea, ¿cuál fue la misión hispanoamericana hasta esta fecha? ¿Cuál fue la misión de los jóvenes antes de esta fecha? Liberar América del colonialismo en todo el país, en todo el país, en todo el país. Bien, ya eso se... ya se cerraron, ya se cerró el capítulo que es la guerra. Él dice una imagen, ya están cerradas, ¿no?, las heridas de la guerra. Ya se cicatrizó eso. ¿Y quién viene a autorizar ese cierre del periodo bélico? ¿Qué figura literaria? ¿Qué figura histórico-literaria? Viene a condonar esa, ¿no?, a corroborar que ya la guerra se ha terminado. ¿Qué figura, de nuevo, que deus ex-máquina entre en el poema también a decir? ¿Dónde está saciada la sangre? ¿Con qué se sustenta esa idea, no?, de que ya se ha cerrado un capítulo en la historia americana. De venganza, ¿eh? Con Bolívar. Si no, Bolívar es el que la realiza. Pero qué figura histórica tiene que, tiene que, de cierta forma, confirmar ese ser, esa es. ¿Recuerdan? O sea, línea 310. Bueno, sí, ¿eh? Saciada, duerme ya de sangre íbera a las hongas de Atahualpa y Montezuma. Montezuma. No, de sangre íbera. Sí. Bien. Muy bien. Entonces, Atahualpa y Montezuma son las dos figuras. ¿Quién es el que, en el poema de Olmedo, recuerdan, de cierta forma confirma que ya, ya, la parte bélica, de desagravio del crimen español cometido contra España, en América, ¿recuerdan? ¿Quién fue en Olmedo? Fue Linca. No, Linca, Linca. Allá abajo a Linca y dijo, ya, ya, ya yo estoy satisfecho. No, Linca, Linca. Bien, ahora aquí, no está eso, pero está esta idea, es la misma, como que ya la sangre indígena, ¿no?, vertida, ¿no?, violada, etc., ya está saciada. No más venganza, no más violencia, ¿bien? Saciadas están, duermen ya de sangre íbera las sombras de Atahualpa y Montezuma. ¿Está bien? O sea, como ven, siempre está esta idea de la parte indianista, ¿no?, de que en cierta forma se cierra un ciclo histórico, y ahora viene otra nueva, otro nuevo punto. Los indígenas no tienen que ya rebelarse por nada porque ya su identidad, su etnicidad ha sido vengada, y ahora es la nueva república, ¿está bien? Bien, entonces esa es la idea, y por tanto, ¿cuál es la nueva misión? La nueva misión del joven latinoamericano, ya no es periar, ya se perió, la nueva misión es reconstruir, 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 pero económicamente en términos de trabajo agrícola, no es Nueva América como un país agrícola, exportación de material primos, pero agrícola, en este caso, está bien, muy bien. Eso está claro, eso estaba en Olmedo, recuerdan que ya hablamos en Olmedo, aquel pasaje, eran dos líneas en Olmedo, de que el hierro de las armas, o queda abandonado, ¿no?, correyéndose, ¿no?, o pasa a transformarse en arado, a reciclarse en arado. Aquí, allá eran dos líneas, dos versos, aquí hay todo un poema que habla de cómo ahora es el arado, ¿recuerdan? Bien, ¿dónde está? Y luego, ese desarrollo americano económico, él lo tiene visualizado donde, en la ciudad o en el campo. Y ahora viene todo un canto al canto. Y este es un tema clásico, este es un poema perfectamente neoclásico, aunque como siempre, en estos autores realmente se oscilan, ¿no?, entre un neoclasicismo retórico, y a veces hasta de propuesta de razón, de paz, de orden, incluso en el poema, ¿no?, con ciertos toques románticos. En el campo, ¿cuál es el tema clásico que está aquí? Es, se llama, ¿cuál? Porque el campo aquí se opone a qué? A la ciudad. A la ciudad, a la urbe. Muy bien. En el campo es lo positivo y la ciudad es lo negativo. ¿Está bien? Entonces, esto se llama, ¿cómo es? Desprecio, ¿no?, ¿no?, alabanza de aldea, es un tema clásico, y menosprecio de corte. Tiene otro nombre, pero más o menos estaría bien. Tiene otro nombre, pero más o menos estaría bien. Corte quería decir ciudad. ¿No? Desprecio, menosprecio de la ciudad, en otras palabras, y alabanza del campo, ¿está bien? ¿Bien? Aldea, un tema clásico viejo de la época latina, viene de la arquitectura antiga, bien, de la antigüedad. Alabanza de aldea y menosprecio de corte, corte ciudadano, donde está el poder, ¿está bien? Porque, ¿cuál es la realidad con todos estos jóvenes? ¿Cuál es la realidad de estos jóvenes americanos? ¿Dónde los ve en la realidad? ¿Dónde están estos jóvenes americanos? En la ciudad. ¿Y qué están haciendo en la ciudad? Nada. Todos los vicios que uno puede imaginar. Perdidos en placer. Perdidos en placer. Sí. Prostitutas, el juego, la bebida, y la politiquería. Y ya están las facciones, recuerden que ellos, hay un gran problema. Hay un gran problema con las facciones políticas. ¿Bien? Y no es una época de fraccionarse, sino de unirse. ¿Bien? Y estos jóvenes están en las facciones, vamos a ver después el basal. Y él quiere que todos esos jóvenes, en vez de estar perdiendo su tiempo y su moral, su ética, así no se construye una nación. Con jóvenes, con toda la nueva promoción, jóvenes, ¿no? En bebida, en prostitución, en juego, ¿no? En facciones políticas. Nada productivo. ¿Bien? Nada productivo. Incluso dice, y no pueden ser estos los que van a dirigir nuestras naciones. No tiene que ser ahí, pero la gente con la mano callosa del trabajo. Esa cita que hace de la antigüedad, del arado, de esta cosa romana, de la vida del... Exacto. De que Roma fue fundada por campesinos. Fue fundada por campesinos. Pero ahora usa, y aquí vemos otro elemento neoclásico, ese tomar de modelos, ¿no? Momentos de la antigüedad. Momentos de la antigüedad, en este caso, Roma, que es el modelo político y ahora es el modelo incluso de desarrollo social. Así como Roma fue fundada por campesinos, pero campesinos que trabajaron en la tierra, ¿no? Así queremos una América. Y vean estas referencias, no de mitos, sino modélicas, ¿no? Tomarte como modelos, ¿no? Pasajes, momentos de la historia antigua. En este caso, Roma. Y él habla así, fue como en Roma, ¿no? Vamos a buscar ese fragmento, entonces. Pero bueno, volviendo aquí. Y aquí introduce ahora este tema que decía Oscar, que no lo explicó muy bien. La ciudad, el campo como el centro de las virtudes. La línea 125 ahora. No, si trató otro. ¿Cómo? ¿125? Sí, pero un poquitico más para atrás. Antes de la 120. Ya con la... De hecho, vamos a empezar con la 65. Vamos a ver. ¿Qué? Vean, en la 63, 64, ahí termina como la unidad de la agricultura, ¿verdad? Bien. Coronándose con el banano, el plátano, que es aquel que sale solo, prácticamente. Ni agricultura le hace falta, él sale espontáneo de la tierra. ¿Está bien? Ahí terminamos. Antes de pasar a la nueva, vamos a ir eliminando secciones. Esa sección tiene esta parte didáctica que ya dijeron que es, ¿no? De informar cuáles son los productos.